hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a mi canal si es la primera vez que te pasas por aquí hola mi nombre es carla espero que te guste mi contenido durante ya varios años he juntado puntos en ulta y la verdad es que puedo ahorrar o he ahorrado hasta 500 600 dólares y uso el 20% que normalmente mandan en estas fechas o este año no llegó llegó un cupón de compraba 100 y te quitaban 20 o si compraba 50 te quitaban 10 dólares en cualquier maquillaje fuera de alta gama o de gama económica y la verdad es que no lo utilicé porque en mi mente yo creí que todavía iba a llegar el 20% y la verdad es que nunca llegó así que llegó una buena oferta había buenos descuentos y gastarme 250 de mis puntos que fueron 4000 puntos que son los 4000 puntos que te dejan gastar cuando compras online es algo que no me gusta entiendo la razón por la que ulta no mandó el 20% porque entre más grande sea tu compra pues más dinero ahorras y como iba a pagar con el dinero de él y como iba a pagar con el dinero que yo tengo en puntos pues supongo que es una gran pérdida para la tienda supongo que no soy la única persona que lo hace en brad lo tenía que comprar más de los 250 más de los puntos que me iba a gastar lo que les voy a enseñar es de 270 dólares yo solamente pagué 20 dólares por todo lo que les voy a enseñar así que está súper genial no fueron tantas cosas como en los años pasados aquí les voy a dejar el link del hall del año pasado para que vean la diferencia es bastante bastante grande pero espero que les guste y bueno pues ahora sí vamos a empezar por las cositas también me decidí hacer el pedido porque tenían varias cosas como de regalo venía esta bolsita por 70 dólares te regalaban esto y ya la cheque y trae ya saben que no soy fan de los samples que vienen minis la verdad es que no me gustan pero venían cosas que valían la pena entonces por eso decidí comprarla de este es un a champú clarificante para cabello rizado por si no saben mi cabello es chino siempre me lo plancho he estado intentando como regresar a los chinos se me hace súper difícil porque cuando no tienes el cabello chino es muy difícil de mantener el cabello peinados y de por sí tengo muchos baby hairs entonces estoy intentándolo también viene esta que es una mascarilla vienen cositas para los ojos este vídeo ya lo había grabado pero estoy modificando algunas cosas en la cámara y bueno pues no salió entonces por eso ya sé lo que viene viene esto de la marca de ti sí sí ahí lo puede estar viendo la cámara pero es un aceite esencial que yo me acuerdo que compraba hace muchísimos años es muy bueno para los granitos y viene el tamaño completo entonces está genial vienen muestras de perfumes viene un delineador mini de kvd vegan beauty que es mi súper delineador favorito la verdad es que este lo van a ver en un kit en los kits de los holidays así que está súper genial creo que vale la pena y la bolsita es muy bonita tenían en tres diferentes colores y no sé por qué escogí el rosa pero escogí el rosa y me compré estos que son de la marca de maybelline son los que tienen ácido hialurónico y supuestamente te dejan unos labios increíbles estaba comprados y te llevas uno gratis me compré en tres colores me compré el que se llama stone vienen pegados con tape ya después o este no a este si lo voy a hacer pero el sweat porque no viene pegado con tape es wow es súper súper sólido pensé que era más brillosito y se siente como frío en la piel wow que raro estos si vienen pegados y me voy a tardar siglos si los quito pero es el 07 amber y este que fue mi favorito es el 005 pero que está muy muy bonito el color y son de los colores que me gustan después que más que más que más este que van a ver en el este se los voy a enseñar más a fondo en los kits de los holidays pero la verdad es que está súper padre este le traía muchas ganas desde que salió el año pasado salió uno redondito son rubores iluminadores y también vienen contornos me parecen súper bien tienen una súper calidad los los productos para la cara de tarte son muy muy buenos el precio es de 35 dólares y la verdad es que por lo que pagué me pareció una súper buena inversión otra cosa que les dije que quería comprar es esta que se llama dazzle stick de la marca de cavity vegan beauty vean está como medio chafita el empaque el precio fue de 22 dólares la verdad es que no quería pagar por esta ayer que la probé cuando estaba grabando el vídeo vean es muy muy bonita y se siente como fría en la piel me pareció súper rara es el color muy muy bonito pero no sé no sé si va a valer la pena se siente muy ligera se llama la in streak y tiene 3.5 gramos entonces no sé tengo que probarla en los ojos y ver si de verdad ayuda que a lo mejor si pongo una sombrita encima o algo por el estilo como que se vea súper luminosa después otro kit que me compré que pienso que vale muchísimo la pena lo van a ver también a fondo en los kits de los holidays que supongo que va a ser el siguiente vídeo es este de la marca de lluvias place me encantó la caja está súper bonita como para decorar y vean trae una paletita y unos labiales espero que esté bastante bastante padre después que más que más dos cosas que siempre que tengo el chance de comprarlas gratis y que quiero backup son esta que es el estudio fix en el C35 el color que uso para cubrir mi lunar o cuando no quieres usar base esta es una base en polvo súper súper buena tengo ya un backup y tener otro la verdad es que siempre lo compro entonces si lo puedo ahorrarme durante el año en compras de este la verdad es que está súper genial y lo siguiente es este que es el estudio finish concealer que también ya saben que lo compro y tengo backups porque es mi corrector favorito es el que cubre mi lunar y la verdad es que me encanta es en el NC30 pues me compré otras dos cositas de Mac de los holidays vean las cajitas están muy bonitas creo que ya les había enseñado en el juego pasado que me las compré en Ulta pero por esas si pagué no les he hecho reseña no les he hecho reseña porque me faltaban estos que tengo aquí en mis manos olvidé que lo tenía y me lo hubiera puesto el día de hoy pero bien es muy bonito me encanta el empaque ya saben que yo soy la loca de Mac en los holidays me gustan mucho los diseños después me compré este que es un lápiz delineador que la verdad no hubiera comprado si yo lo hubiera pagado de mi bolsa creo que con los puntos es una buena idea es muy bonito tiene un color azul y un color plateado la verdad es que lo compré pensando que era morado y no es un color plateado entonces no sé no sé si bueno el plateito si me parece bonito pero y como que no sé como que se secan odio comprar o pagar mucho dinero odio pagar mucho dinero por productos de lápiz porque normalmente se secan y es algo que no me gusta después venía este regalito de la marca Mac cuando comprabas creo que 60 dólares la bolsita está súper padre es como de plástico y muy bonita y venía un fix plus mini en el regular el original y venía este labial que yo no lo tengo es el moca entonces me pareció súper bonito vean es un color muy 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 bonito y cuando compré lo de Tarte también venía un regalito en esta bolsita venía un brillito labial aquí lo están viendo y venía un blush que este creo que lo tengo en tamaño regular no estoy segura y también venía una máscara de Tarte y está en su empaque individual eso me pareció bastante bastante padre cuando comprabas 25 dólares en la página te regalaban un lip kit de Kylie Cosmetics que es un color que no creo utilizar la verdad está muy nude está muy muy blanquecino para mi tono de piel de KK Beauty tenía varios productos y la verdad es que quería también los lip glosses pero después encontré los de Maybelline se parecen muchísimo así que decidí quedarme con esos ayer que la vi la verdad es que no me parece tan como que es muy muy normal no sé no me parece tan bonita como yo pensaba viene un mini labial me encantó el empaque viene un mini labial y este sí me gustó muchísimo el labial se me hace padrísimo el color así que este sí me gustó y para completar la compra y que me saliera a los 20 dólares porque era como que todo era 250 y me faltaba algo para que me dejaran comprar me compré esta que es la brochita de Jacqueline Hill para la base me encanta me encanta tiene un precio de 16 dólares es un poco cara pero la verdad es que pues vale la pena es buena y la última cosita que me compré vean es esta que es la paleta de Friends con Revolution la verdad es que me dolió un poco el codo para comprarla siento que no la hubiera comprado si si yo la hubiera tenido que pagar es bastante bonita ya que la estoy viendo la verdad es que sí vale la pena esas fueron las compras que hice por 21 dólares en la tienda de Ulta espero que les haya gustado no se olviden de comentar suscribirse darle manitas arriba y ya saben que nos vemos en otro video